El Matemates es una forma para ayudar a los chicos y también para ayudarnos. La idea era hacernos publicidad como profes y al mismo tiempo que vaya de boca en boca el que los ayudamos y que fue buena la ayuda que dimos. No que le enseñamos cualquier cosa, sino que estamos bien preparados. Y bueno, como se vienen las mesas, la idea era ayudarlos hasta fines de febrero. O sea, los sábados vamos a estar de 9 y media a 11 y media hasta el último sábado de febrero. Nosotros siempre venimos a estudiar a esta placita en realidad porque vivimos acá cerca. Entonces cuestionamos mucho el sistema educativo y es medio difícil cuestionar. Y la sociedad, ¿no? Porque la sociedad se maneja todo por dinero. Entonces hace poquito hablábamos con Fer en una charla muy personal y le decía yo qué lindo sería que todo sea por favores. Que, ¿sabés qué? Hoy te doy esto, después mañana otro favor, vos necesitas esto, esto, aquello. Porque si no valorizamos un papel que yo siento que no simboliza nada para mí. Y bueno, a partir de eso y de que, bueno, yo necesitaba conseguir más alumnos, le digo, me tengo que hacer conocida, Tucumana en Santiago del Estero no ayuda. Entonces le digo, Fer, ¿qué te parece si hacemos una idea bien loca? Y bueno, y él no me dice que no, entonces, bueno, sí, vale. Entonces le dije, bueno, enseñemos gratis los sábados de la mañana, ¿qué te parece? Todos los sábados de la mañana. Ustedes saben que no es loca la idea. No, no, me parece que, o sea, a mí no me pareció raro. Hay mucha gente que me escribió por el Face y decía, ¿es verdad esto? Porque es demasiado bueno para ser real, así decían. Y entonces yo decía, pero a mí Santiago del Estero me ha abierto las puertas impresionantemente, porque yo prácticamente al comienzo cuando vengo era para seguir estudiando porque mi papá estaba enfermo. Santiago a mí me mostró personas muy lindas. Y un apoyo moral, emocional, me dio mucha familia, pero de elección. Personas que yo conozco son muy agradecidas conmigo y yo obviamente muy agradecidas con ellos. Y yo creo que un poquito de eso estoy devolviendo nada más. Esto es 50 y 50, ¿ustedes los guían y los chicos ponen de su parte también, por supuesto? Sí, 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 igual no están tan perdidos, como dicen, que matemática tan fea, pero no, no, es solamente terminar de ayudarlos con algunos pasos, después ya se manejan solos, no es que estuvimos todo el tiempo encima, tienen su tarea y vamos avanzando según el ritmo de ellos. Bueno, para los chicos entonces que quieran afianzar algunos conceptos, algunos mecanismos para la matemática, ¿pueden venir el próximo sábado también? Sí, el próximo sábado de 9 y media a 11 y media vamos a estar, lo vamos a estar esperando. La idea, bueno, si tienen consultas, más que darle una clase completa, sería mucho mejor que vayan estudiando, vayan viendo y a dónde se complican, les explicamos y vemos si ya pueden solitos. ¿Cuaderno, lapicera y mate? Sí, algo para el mate o el mate o un termo, porque con dos no creo que alcancemos mucho, pero sí, sí, por lo menos el cuaderno, una hoja y un lapicero. Gracias. 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 Gracias.